En la zona subuniversitaria de la entidad, las acciones escolares siguen su marcha. Ya en la mitad del presente ciclo lectivo 2020-3 y de acuerdo a su programación, la Facultad de Comercio y Administración de la ciudad de Tampico cumple en tiempo y forma con los objetivos trazados y con atención a la observancia de los protocolos sanitarios correspondientes. Tenemos un curso de taller de calidad en el cual estamos cumpliendo un requerimiento que la acreditadora de calidad nos puso en un momento dado como una observación. Estamos tomando los talleres de calidad, estamos teniendo una reunión de planeación. Vamos a tener, me acaba de llegar apenas ahorita, una hora atrás, la invitación para esa videoconferencia de planeación para 2021. Entre las muchas acciones que tiene la escuela, se atienden cada una de las aristas de mayor importancia, entre las que destacan la atención puntual a los alumnos, la vigilancia en el avance programático de las materias, el mantenimiento de sus instalaciones, así como la atención de los indicadores que tiene la institución. Contestando los programas de Profexia, tenemos ahorita un proyecto de libros que están ya por adquirirse. Mil cosas, me están pidiendo de alguna manera que demos respuesta a la oferta de materias en línea para que el Departamento de Movilidad las ofrezca a otras universidades nacionales e internacionales para poder hacer un intercambio de movilidad en línea. Creo que es como va a venir ahorita, entonces estamos trabajando en eso. En el presente periodo escolar, Comercio Tampico destaca por ser una de las facultades que cuenta con una excelente matrícula al haber recibido 530 alumnos y tener un total de 3.050 estudiantes, lo cual motiva a sus directivos a continuar con su labor educativa y de compromiso con la sociedad de la zona conurbada del sur de nuestra entidad federativa y de estados vecinos que se preparan profesionalmente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.